Bueno, vamos a conversar ya mismo con Marina Acosta, que es directora de comunicación de la consultora Analogías. Ellos ya han hecho encuestas post-PASO, a ver qué están dando esos números, qué candidato después de las PASO se ha consolidado, ha consolidado su voto, mantiene su piso, mantiene su... Bueno, hubo un escrutinio final que achicó los números, que achicó la diferencia entre los candidatos, pero a ver qué nos cuenta ella de cómo están dando las encuestas, los sondeos, las preguntas después de las PASO. Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías. Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿qué están dando los números después de las PASO? ¿Qué está diciendo la gente después de las PASO? Bueno, en estos momentos los números que tenemos son 32 puntos para el espacio de Bilei, seguido con 28 por el espacio de Massa, y en tercer lugar, digamos, los PASO más competitivos, Patricia Burrich con 21 puntos, 10 puntos de indecisos, podemos decir, con lo cual estos números nos están hablando de un escenario de Balotage. Balotage, Massa, Miley. Ahora, ¿achicó las diferencias, achicaron las diferencias entre Bilei y Massa? Repetidme, por favor, ese número. ¿Cuánto dio Bilei? 32, me dijiste, Massa. 32 Bilei, 28 Massa. Lo que hemos estado observando es un leve crecimiento, digamos, del espacio de Bilei. Entonces, atribuimos ese crecimiento a, bueno, el principal, digamos, movimiento de desplazamiento del voto desde Juntos por el Cambio hacia el espacio de Bilei. O sea, que parte del voto de lo que suponemos la RETA, si es que pudiéramos asignarlo así tan matemáticamente, una parte del voto de la RETA se fue a Bilei. ¿Y se fue una parte a Massa también o la mayoría a Bilei? No, la mayoría se fue para Bilei, digamos, Bilei recibió votos de Juntos por el Cambio en su mayor medida desde los votantes de Rodríguez, la RETA, y luego desde Bullrich. Ese es el movimiento que explica el crecimiento que está teniendo Arelo. Sí. Ahora, ¿ese 32 de Bilei es en su vida o ya es? Hasta ahí llegó. Bueno, es difícil preverlo, ¿no? Hay que analizar muchas variables. Esta es una encuesta que se hizo entre el 18 y el 21 de agosto, es decir, muy cerquita de las PASO. Decía, las variables que tenemos que analizar no son solamente ese 10% porque todavía no puede definirse, ¿no?, sino también hay que ver cómo van a votar aquellos votantes que, por ejemplo, votaron a fuerza, no pasaron los PASO. Hay que ver también cómo se va a comportar el voto en blanco, si efectivamente se va a repetir ese porcentaje. Fundamentalmente hay que ver también cómo se van a incorporar algunos ciudadanos que no participaron en el PASO y van a participar en la Generalitat. Hay mucho número todavía para repartir. Sí. Ahora, Marina, ¿qué creen ustedes, qué analizan ustedes de ese 11% que no fue a votar? ¿Creen que va a ir a votar una más importante? ¿Creen que va a seguir ese 11% plantado en su indiferencia? ¿Qué opinan de eso? Aunque no lo tengan estudiado, digamos, ¿qué ven, qué analizan, qué estudian, qué están previendo? No, creemos que, bueno, evidentemente ese alto porcentaje de la ciudadanía que no fue a votar responde básicamente a la crisis de representación que vive el sistema político argentino. Ese es el telón de fondo. Ahora, todo indicaría, porque la experiencia histórica, digamos así, lo muestra, es que siempre en los PASO tiene menor nivel de participación que en las generales. Se supone que en las generales van a aparecer cuatro o cinco puntos más de ciudadanos que van a ir a votar. Todo, lo ponemos todo en el condicional, en el potencial, porque realmente es un contexto muy atípico, insisto, donde hay una fuerte crisis de representación. Pero todo indicaría que la participación va a aumentar en general. Imposible saber hacia dónde va ese cinco. Es bastante difícil. Buena parte de esos votos pueden irse al oficialismo, fundamentalmente porque muchos votantes vienen de los sectores populares, nosotros los que no participaron de las PASO. Es probable que se vayan para el oficialismo, pero la verdad es que es difícil estimarse. Ahora, yo estoy viendo aquí la encuesta que tengo de ustedes. La izquierda, Breckman del Caño, tiene un 5, Schiaretti tiene un 3. Ese 7%, por ejemplo, en una segunda vuelta, Schiaretti o Breckman, ese 7, 8%, ¿se puede ir a masa en un balotage? Sí, la verdad, no estamos todavía analizando escenarios de balotage, insisto, porque es todo muy incipiente, casi faltan como dos meses, bueno, un poquito menos, pero es muy larga la campaña todavía. También lo que analizamos es que en las PASO los electores siempre desarrollan más comportamientos lúdicos, es decir, pueden jugar un poco más con la votación, el voto útil, lo estratégico aparece, ¿no es cierto?, en las generales y seguramente se da de manera mucho más fuerte si llegamos finalmente a ese balotage que hoy estamos viendo, ¿no? La verdad que es difícil saber cómo van a jugar esos electores. Ahora, esto de una tarjeta amarilla para el gobierno, de una advertencia para que el gobierno reaccione, bueno, y tomó medidas medianamente populares, un bono para la gente, que es un aumento a jubilados, como sea, digamos, fue, buscó plata y la repartió, o la distribuyó para los que más necesitaban. Esta reacción que provoca el voto a mi ley, esta advertencia de la gente al gobierno, ¿vos crees que es eso? ¿El voto a mi ley es una advertencia al gobierno o es una convicción? Bueno, varias cosas, Néstor, o sea, claramente mi ley ha empatizado, sintonizado con una ciudadanía muy frustrada en términos económicos, casi diez años, ¿no es cierto?, de frustraciones económicas. Mi ley recoge eso definitivamente. Conmulga también, o sintoniza muy bien, ha sintonizado muy bien desde el punto de vista afectivo y emotivo, ¿no es cierto?, con esa ciudadanía enojada con el sistema político, insisto, es eso. La crisis de representación tiene que estar siempre en el horizonte, ¿no?, es lo que ha definido esta elección. Y sí, si hablamos de crisis de representación, hablamos de crisis de representación del sistema político en general, de los partidos tradicionales en particular o de las dos grandes coaliciones en particular. Los números de las PASO, digamos, sirven para mostrar el enojo de la ciudadanía a una dirigencia política tradicional, digamos, que cree que no la ha representado. Insisto, tenemos que ver si ese acompañamiento a mi ley, digamos, una buena parte de ese acompañamiento ha sido genuino, pero creemos que otra parte, digamos, es esa parte desencantada del peronismo, básicamente porque si tenemos que analizar la composición del voto de mi ley, decimos que es un voto de raíz popular, ¿no? Digo, más allá del sesgo masculino y joven que tiene ese voto, la principal fuente de votos de mi ley proviene de la pérdida de unión por la patria en todo el territorio nacional. Entonces, ahí también hay un llamado a la atención al peronismo. Perfecto, buenísimo. Bueno, Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías, muchísimas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, buen día. Buen día, muchas gracias.